de la reconversión monetaria anunciada por el presidente de venezuela nicolás maduro eeuu y la unión europea aclaran disputa comercial y avanzan hacia nueva fase económica en deportes cristiano ronaldo pudiera evadir cuatro años de prisión pero pagará una multa de 19 millones de euros este miércoles en espectáculos bp y no te pierdas los detalles de la nueva línea de ropa de jay balvin bienvenidos a la información esto es noticias bp y en su edición central acompáñenos desde nuestros estudios en caracas venezuela le damos la más cordial bienvenida a este su espacio informativo predilecto noticias bp y en su edición central comenzamos por supuesto con el tema económico ha marcado la agenda de todo el día de hoy luego los anuncios del presidente nicolás maduro el vicepresidente para el área económica tarek el aislami amaneció tratando de explicar nuevamente los alcances que puede tener esta reconversión monetaria y los cinco primeros anuncios que dio ayer el presidente de la república nicolás maduro hablaba sobre el tema también de una reunión luego con todos los actores bancarios también el presidente del banco central de venezuela calixto ortega se pronunció con respecto a lo que es la entrega que se le hizo de un bloque importante de la faja petrolífera del orinoco para que sea administrada por el banco central de venezuela vamos a escuchar parte de estas declaraciones el pueblo con pocas piezas del bolívar soberano adquiera bienes y servicios en la economía sin necesidad de grandes volúmenes de efectivo y finalmente seguir promoviendo y consolidando la estructura del pago electrónico las transacciones electrónicas esta mañana sostuvimos un satisfactorio encuentro con la asociación bancaria nacional banca privada y banca pública además de informales sobre el factor de reconversión y todas estas medidas le hemos exigido a la banca elevar al más alto nivel el número de transacciones por la vía electrónica también debatimos sobre el establecimiento de una hoja de ruta para la entrega de las piezas que integran el nuevo cono monetario para la banca así como la realización de las pruebas pertinentes para la aplicación de la nueva escala monetaria para finalizar el directorio celebra la decisión anunciada por el presidente de la república de asignar un activo tan importante como el bloque ayacucho 2 de la faja petrolífera del orinoco al ente emisor el cual consta de casi 30 mil millones de barriles de petróleo certificado en consecuencia en los próximos días estudiaremos junto a petróleo de venezuela las opciones que permitan el uso de este activo para el beneficio del país este jueves la fiscal general de la república en el exilio luisa ortega díaz informó que se comunicará con la asamblea nacional de venezuela para que solicite a varios países que tomen medida contra la decisión del gobierno de hipotecar las reservas internacionales de venezuela textualmente informó a través de la red social twitter enviaré una comunicación a la asamblea nacional para que instan los distintos países a que tomen medidas contra la decisión de maduro de hipotecar ilegalmente las reservas internacionales de venezuela indicó que hipotecar las reservas que tiene como principal fuente de ingreso la exportación del petróleo significa un saqueo a la nación nos conectamos a esta hora con nuestra compañera ana rodríguez brazón que tienen las reacciones de los principales actores económicos acá en venezuela hablando sobre las consecuencias que puede traer esta reconversión monetaria y lo que implica para el país ana estamos contigo luego de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la república nicolás maduro diferentes sectores economistas e incluso la asamblea nacional se pronunciaron indicando que estas medidas no resuelven el problema inflacionario que existe en el país y que por el contrario se deben atacar las causas eliminar cinco ceros a la moneda no resolverá del todo y los venezolanos seguirán sufriendo esta crisis de inflación una de las propuestas realizadas por la asamblea nacional es que la ley de ilícitos cambiarios que será llevada a la asamblea nacional constituyente pase por el parlamento nacional elegido por el pueblo venezolano la medida monetaria que es eliminarle al cero y tratar de respaldo no sirve la medida fiscal ustedes creen que el gobierno va a seguir emitiendo dinero inorgánico si ahora soberano también porque así como mantienen imprimiendo ahorita emitiendo el billete el billete bolívar fuerte va a ser lo mismo con el bolívar soberano ese banco central va a ser incapaz de decirle no podemos emitir porque no tenemos como respaldar este dinero no lo va a hacer entonces va a seguir va a continuar la hiperinflación aquí lo que viene es un incremento de la gasolina y va a estar tapado con el supuesto carnet de la patria que es lo que pasa que es lo que viene ahora señores usted quieren echar gasolina sáquese su carnet de la patria a no quiere carnet de la patria pague la gasolina a precios internacionales y ese es el plan de dominación señores aquí lo que queremos al gobierno no le interesa que usted progrese al gobierno no le interesa que usted tenga un salario digno tú de repente vas a tener que llegar y eliminar 20 ceros pero en el momento que elimines los ceros es porque ya tomaste unas medidas macroeconómicas que frenaron la hiperinflación quitarle los cédulos a la moneda no va a frenar la hiperinflación señores la hiperinflación la va a frenar el día que nosotros dejemos del día que nicolás maduro deje de utilizar al banco central como un cajero automático desde el punto de vista de los sistemas de informática de las compañías por ejemplo no tiene tantos caracteres dentro de sus dentro de sus formatos entonces en ese sentido eso puede servir ahora eso del punto de vista netamente funcional para eso eso desde el punto de vista de generación de producción no hace absolutamente nada quitarle cinco ceros o nueve ceros este el efecto que eso tiene sobre la inflación es cero la modificación de la ley de ilícitos cambiarios bueno sólo eso es anuncio lo que anunciaré nuevamente porque eso tiene que pasar por la asamblea nacional constituyente como para que de ahí salga una disposición bueno lo primero yo te diría es que ha salido verdaderamente de la asamblea nacional constituyente que pueda tener un efecto en la economía bueno primero no ha salido nada segundo no debe salir nada porque la asamblea nacional constituyente se constituyó valga la redundancia para crear una modificación de la constitución no para que sea una asamblea legislativa paralela pareciese ser una medida más cosmética porque simple y llanamente no siguen atacando las causas de la inflación se están atacando las consecuencias es un disfraz para que cuando tú vayas al mercado los precios tú no los veas tan grandes porque le estás quitando cinco ceros a la moneda hay cosas que no se dicen que no se llegaron a decir coye qué va a pasar con el combustible hay un análisis que yo hice ahorita muy facilito muy rapidito que es el gasoil cuesta hoy por hoy 0,048 bolívares el litro si la menor moneda de pago el menor método de pago que vamos a tener es el de 0,50 bolívares soberano quiere decir que el litro de gasoil va a pasar de 0,048 a 0,50 bolívares soberano en fuertes es 0,048 es menos de 0,50 es la mitad entonces al pasar a 0,50 la inflación que va a sustituir el combustible gasoil es de más del mil por ciento estamos esperando cuál será la medida que va a dictaminar el gobierno con respecto al pago del combustible porque eso es una incidencia directa a los costos de producción de todo de todo de la cadena productiva de los empresarios de la cadena de transporte público de las cadenas de transporte de alimentos de tu movilización en tus vehículos personales porque si esa proporción se le aplica a la gasolina 91 a la gasolina 95 por ejemplo el caso de la gasolina de 91 que tú pagabas 50 bolívares ahora tienes que aplicarle el mil por ciento más del costo que tú pagabas o sea oye son números bastante impresionante entonces eso todo va afectar la cadena productiva de nosotros los empresarios el problema principal es que en el discurso de maduro ayer no se dio ni una sola medida para evitar la hiperinflación si nosotros le hacemos caso a la cifra del fondo monetario internacional que no creo que por las medidas ayer la vayan a cambiar estamos hablando de un millón por ciento de inflación eso quiere decir que a un bolívar se le añaden 4 ceros cada año es decir que en promedio a los precios se le va a añadir 4 ceros cada año hoy con la con la gasolina de bajo octanaje uno llena un tanque con 50 bolívares ok y estamos hablando que la moneda de menor denominación va a ser 50 mil bolívares este en tan sólo tres semanas es decir el gobierno tiene que multiplicar el precio de la gasolina por lo menos por mil estamos hablando un incremento de 100 mil por ciento ok para adecuar lo que puede ser un tanque a la moneda de menor denominación yo creo que viene y que es clara señal de que viene un incremento no sólo de la gasolina de los servicios públicos que hoy no que no se podrían pagar con el nuevo cono monetario continuamos en materia económica pero nos vamos hasta eeuu europa porque ya parece que llegaron un acuerdo para transarse en todo el tema arancelario con estas imposiciones o este proteccionismo que tiene donald trump para la economía norteamericana ya está aclarado el panorama desde el punto de vista comercial para entrar en una nueva fase con la unión europea y así avanzar hacia nuevas senderos económicos también se ha hablado sobre el tema de las sanciones que va a imponer eeuu a turquía por la detención de un pastor estadounidense en esa nación vamos a revisar estas notas la unión europea y los estados unidos lograron un acuerdo para cerrar la disputa comercial abierta entre ambas apartes e iniciar una nueva fase en sus relaciones comerciales en la que van a reducir los aranceles en una serie de sectores así lo anunciaron tanto el presidente de los estados unidos donald trump y el presidente de la comisión europea jean-claude jonker en una declaración conjunta entre los medios de comunicación que no estaba prevista antes que comenzara su reunión en la casa blanca que ha durado aproximadamente dos horas y medias hoy es un gran día celebró el presidente norteamericano para después afirmar que bruselas y washington iniciarán con este acuerdo una nueva fase en sus relaciones comerciales donald trump presidente de los estados unidos anunció este jueves de grandes sanciones contra turquía por la detención prolongada del pastor estadounidense andrew brusen quien fue puesto recientemente bajo arresto domiciliario el mandatario ha descrito a brusen como un gran cristiano y hombre de familia y un ser humano maravilloso han sufrido mucho este inocente hombre de fe debe ser liberado inmediatamente ha agregado un mensaje en su cuenta en la red social twitter en esta misma línea se ha expresado el vicepresidente estadounidense mike pence quien ha resaltado que desde washington imponerán sanciones significativas a ankara si turquía no toma las medidas inmediatas para liberar a brusen y enviarlo a casa en los estados unidos regresamos nuevamente a venezuela y es que el sector de la salud sigue siendo noticia después de hace más de un mes de intensas protestas en todos los estados del país nuevamente el sector de enfermería ha salido a las calles demandando mejoras salariales y aseguran que este tema de la recomeración monetaria no va a solventar la grave situación en materia sanitaria y de crisis humanitaria que existe en venezuela queremos que los hospitales realmente sean de calidad para dar la atención y que las enfermeras tengan un salario que les permita no sobrevivir sino vivir con calidad y con dignidad en este país señor nicolás maduro moro señor ministro de la salud atiendan este llamado repito ya a 31 días nacional no tenemos ninguna respuesta de su parte seguimos esperando y estamos aquí en la calle pidiendo que se nos escuche y que se nos resuelva esta necesidad dentro de sus funciones eso le compete también somos afectados por la por el ojo por los apagones nosotros estamos estamos apoyando este esta esta protesta porque nosotros también nos sentimos afectados porque nosotros también somos pacientes nosotros también nos hemos afectado por la falta de insumos en los hospitales y al igual que también ellos son afectados por los por los constantes apagones que hay y que recalco que no es sabotaje es problema que no hay mantenimiento no hay inversión en el en el sistema interconectado eléctrico nacional por lo tanto le hacemos un llamado al presidente de la república a moda domínguez que se aboque a solucionar los problemas que presentan los trabajadores eléctricos en este momento y toda la mayoría de todos los trabajadores a nivel nacional que estos sueldos de misera no nos alcanzan para vivir realmente hemos logrado bastante en este primer mes que tenemos protestando que el presidente haya reconocido la crisis la gran crisis que hay en la salud venezolana yo creo que es un gran logro porque hasta ahora ellos han intentado tapar el sol con un dedo nosotros venimos denunciando esta realidad hace muchísimos años y no nos han tomado en cuenta y esta es la consecuencia de no no escuchar a los trabajadores de salud nosotros estamos adentro y conocemos la realidad de los hospitales y de todos los centros ambulatorios si no hubiesen escuchado a tiempo quizá no estuviéramos en esta crisis tan profunda realmente es el yo creo que es un gran logro que los trabajadores hemos logrado hemos hemos este sí logrado que el que el presidente reconozca esto la verdad es que yo le digo el presidente y a toda a todos y al ministro de salud nuevo que nosotros los trabajadores dentro tenemos los diagnósticos nosotros sabemos cuáles son los problemas sabemos que aquí aquí no ha sido realmente falta de recursos nosotros en la salud venezolana se ha invertido gran cantidad de dinero lo que pasa que aquí veo además de corrupción a una absoluta ineficiencia y además una indolencia absoluta de este gobierno ante el dolor que sí de nuestros pacientes y entre las grandes carencias que tienen los trabajadores la salud bueno en mi opinión el paro de personas debe finalizar en el día de hoy está como fue acordado bien estamos en el periodo vacacional razón por la cual no tiene ningún sentido el convocar a paralización de actividades en todo caso tendrá sentido convocar a protesta creo que deberíamos sumarnos a la protesta que van a realizar el resto sectores que no están en este momento en el periodo vacacional bueno en lo vacacionales entre comillas porque ningún profesor va a disfrutar de ninguna vacación vacación significa que uno descansa que uno reposa y que uno se divierte para eso no tiene que estar ni cocinando ni lavando ni planchando la mujer el marido ayudando y teniendo que hacer cosas lo cual implica que no va a haber vacaciones sino que el dinero va a ser utilizado para comer o para comprar los insumos para el periodo escolar para aquellos padres que tienen hijos no vamos al estado zulia porque los diputados fueron hasta la sede de corpuelet en esa entidad de la entidad de petrolera de venezuela en el occidente del país para que haya una solución a la grave crisis eléctrica que atraviesa el estado zulia en estos momentos se va la electricidad se va se pudre la comida entonces tenemos que volver a comprar comida si el sueldo no nos alcanza como vamos a hacer esos gastos donde está la conciencia ciudadana donde está la empatía de este régimen con el pueblo venezolano no puede ser que un estado que estaba que tenía el mejor servicio eléctrico de este país hoy esté sometido no sólo al tema de los apagones porque eso fuera el daño menor sino al tema de los bajones porque ahora aquí tenemos apagones y bajones entonces te daña más un equipo los 10 bajones que hay al día que un apagón de tres horas o racionamiento el problema eléctrico genera otra serie de problemas porque usted se le va la luz y entonces las bombas se quedan sin gasolina porque no hay luz entonces la excusa es decir que hay que ponerles plantas pero además de que se le va la luz usted llega a intentar pagar le dicen que no hay punta porque no hay luz pero le dicen entonces que haga transferencia pero tampoco hay internet porque no hay luz efectivamente todos los problemas se suman porque el problema principal que es el eléctrico no está resuelto no podemos seguir esperando mientras el pueblo muere de mengua mientras vivimos en condiciones casi que una tragedia natural porque no solamente no tenemos electricidad no tenemos luz no tenemos electricidad no tenemos gasolina no tenemos agua no hay puntos de venta estamos pasando calamidades y nuestro pueblo viviendo bajo un techo de zinc en unas condiciones térmicas de 43 grados centígrados esto no lo aguanta más nos vamos hasta centroamérica y es que una organización no gubernamental en el tema de nicaragua que ha sido información durante estos tres meses asegura que más de 448 personas han sido asesinadas también vamos a revisar parte de la información en paraguay donde se dio la muerte de un integrante del ejecutivo de ese país en un accidente la represión de las protestas en nicaragua han generado al menos 448 muertos en los primeros 100 días de manifestación contra el gobierno de daniel ortega según el último informe preliminar de la asociación nicaragüense por derechos humanos presentado este jueves de los 448 contabilizados desde el 19 de abril hasta el 25 de julio 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no han sido identificados sin embargo hay pruebas como fotos noticias entre otros soportes los muertos aumentaron de 97 desde el último informe presentado por la organización el pasado 11 de julio donde se registraban 351 lo que indica que seis personas murieron por cada día de los 15 días de diferencia entre ambos informes este miércoles fue encontrada estrellada la avioneta en la que viajaba el ministro de agricultura de paraguay luis gaitin el viceministro de ganadería vicente ramírez junto al piloto y un copiloto la aeronave ha sido localizada por helicópteros de rescate en las cercanías del aeropuerto ayolás donde había salido anoche con destino a la asunción y que perdió el contacto la avioneta es un modelo varón be 58 y había partido desde ayolás a las 18 horas local de paraguay el presidente saliente de paraguay horacio cortez decretó tres días de duelo nacional por su parte el presidente electo mario abdo benítez expresó su más sentido pésame a los familiares de los cuatro tripulantes que perdieron trágicamente la vida en el accidente ha llegado el momento de realizar una pausa no se aparten de nuestra sintonía porque que venimos con mucha más información cuando inici a la asunción del aeropuerto del aeropuerto Happy Kazlevät con sedimentación tin новo nacional no se alabanza la devices que las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjalo todo en nuestras manos. Gracias por ver el video. Este jueves en Grecia los rescatistas buscaban sobrevivientes. Tres días después de que un incendio forestal provocara la muerte de al menos 83 personas y destruyera un pueblo a las afueras de Atena. Familiares desesperados salieron en la televisión para pedir información sobre los desaparecidos. Mientras que otros residentes de Mati preguntaron por las autoridades no habían podido impedir que tantos que sus vecinos quedaran atrapados por un muro de fuego en las calles sin ruta de escape. Una investigación federal de dos años presentada en la Corte del Sur de Florida develó una gran trama de corrupción que involucra a empresarios venezolanos y ex funcionarios de la estatal petrolera de ese país, PDVSA. La red es conocida como los bolichicos. El esquema contempla operaciones de lavado de dinero con redes criminales internacionales vinculadas con sobornos, entre otras conductas ilícitas. Han habido firmas que han pagado comisiones a empleados de gobierno venezolano a cambio de darles casos, arbitrajes internacionales para defender al gobierno de Venezuela. Marta Colomar es abogada experta en asuntos financieros. En entrevista con la Voz de América explicó la complejidad de las operaciones para legitimar capitales, algo que precisamente reveló esta investigación, el lavado de dinero a través de millonarias inversiones en bienes raíces. Porque es empresa tras empresa, tras empresa, tras empresa, tras empresa, que son shell companies, que ellos crean en paraísos fiscales o donde sea, donde se encubre el dinero, se pasa de una a otra, 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 otra y al final llega a un punto donde ya no puedes llegar. La investigación está enfocada en Francisco Convick Gurrucheaga, directivo de la empresa Derwitt Associates. Los documentos del caso destacan que la red de corrupción se aprovechaba del control de cambio impuesto por el gobierno de Venezuela y posteriormente hacían circular las ganancias en el sistema bancario internacional. De hecho, ya se habían lanzado alertas en el sector financiero de Miami sobre la existencia de redes similares con la participación de capitales venezolanos. En la investigación también se vincula a exfuncionarios de PDVSA. José Parralete, Voz de América, Miami. Cristiano Ronaldo no irá a prisión a cambio de declararse culpable de cuatro delitos. La agencia tributaria española dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo y la Fiscalía y también la Abogacía del Estado por el que el exfutbolista del Real Madrid pagará una multa de casi 19 millones de euros y será condenado a dos años de prisión. Fuentes jurídicas informaron que de este acuerdo que implica el jugador portugués, que desde la próxima temporada residirá en Italia, no entrará a prisión a cambio de declararse culpable de cuatro delitos fiscales. El francés Arnaud Demare conquistó la etapa número 18 del Tour de Francia. Esto no le ha permitido mantener el liderato y quitárselo al británico Jorain Thomas, quien va a intentar continuar en este liderato del Tour de Francia a falta de tres etapas para culminar la 105 edición de este circuito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de Noticias BBI. Comenzamos hablando de Luis Fonsi, quien se inspiró en un venezolano para su Calypso Challenge. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi sorprendió esta semana al coreógrafo venezolano Luis Calanche, cuando publicó un video de Apple Music para promocionar el Challenge de su nuevo hit Calypso, en el que claramente se aprecia la silueta de Calanche bailando al ritmo de una colorida animación. Más que emocionado y agradecido con Fonsi y su equipo por haberse inspirado en mí y servir de imagen para este Calypso Challenge. Es que lo veo y no lo creo. Expresó el venezolano en sus redes sociales junto a un video en el que se muestra su coreografía original y la animación publicada por Fonsi. Calanche se estableció en Madrid hace más de 10 años, donde se ha desarrollado con una carrera en el mundo del fitness y acaba de lanzar su propio proyecto de danza, Globe Dance, con el cual ya ha recorrido más de 12 países de Europa y próximamente estará visitando Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Hablamos ahora de Mick Jagger, quien se cotizó como el rockero joven a sus 75 años. Mick Jagger cumplirá 75 años en pocas semanas después de haber cerrado una gira con los Rolling Stones en la que ha demostrado que conserva una forma física más propia de un atleta veterano que de un viejo rockero. Visabuelo y padre de un niño de menos de dos años al mismo tiempo, el cantante británico parece haber pasado la página del suicidio en 2014 de Lauren Scott, su pareja durante 13 años, uno de los episodios más oscuros de su vida. A pesar de las profundas arrugas que surcan su rostro, ha logrado mantener la imagen de juventud perpetua que exhibe sobre los escenarios desde hace más de medio siglo, siempre vestido con pantalones ajustados y una americana entallada. Permítanme que me presente, soy un hombre acaudalado y de gustos refinados. Recita el inicio de sus actuaciones en las que llega a recorrer más de 10 kilómetros entre saltos y carreras por el escenario. El líder de los Stones, al que los tabloides británicos apodan caderas de serpiente, no rehusó los excesos propios de las estrellas de la música en las primeras décadas de su carrera, pero cambió de rumbo antes de que terminaran los años 90, preocupado tanto por su salud como por su imagen. Y cerramos hablando del reggaetonero J Balvin, quien hace su debut como diseñador. El cantante colombiano José Álvaro Osorio, reconocido artísticamente como J Balvin, sorprendió a todos sus fanáticos con su nueva faceta en el mundo de la moda, con una línea de ropa que está inspirada en su estilo y la cultura urbana. La presentación de la colección del artista para la marca Geth fue en la edición 29 de Colombia Moda, la feria del sector textil más importante de América Latina. Y fue un show en el que más de 2.000 personas disfrutaron del debut del colombiano en la moda, en el que no faltó su música como contexto perfecto para adornar el evento en el que sus bailarines marcaron la pauta. Prendas atrevidas y con mucho color reflejan la estética urbana de J Balvin. Fue la forma que encontró al artista de hablar de la personalidad sin tener que abrir la boca. Reveló en la rueda de prensa previa al desfile, añadiendo que se encuentra muy agradecido por la oportunidad que le permite conectarse a través de la moda con la juventud. Ha llegado el momento de colocar el punto final a esta nueva edición de Noticias del BPI en su edición central. Como siempre, nosotros los invitamos a ampliar cada una de las informaciones a través de nuestra página web www.bpitv.com. Súper fácil aprenderse ese nombre, ¿no? Ahí la meten en el buscador y van a tener la información de primera mano. También en todas nuestras redes sociales, en cada una de las plataformas, estamos como arroba vpitv. Allí también pueden ampliar cada una de las informaciones. Mis redes personales, semefagardo835. Y como siempre, todo el equipo de BPI va a estar dispuesto para encontrarse con usted en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!